Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a Saga Elseworld. Estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y como siempre digo estoy encantadísimo de poder hablar con vosotros otro ratito de videojuegos. Y hoy le ha tocado a una de las franquicias de Ubisoft y es que el juego que tenemos en la palestra Far Cry Primal fue un título que de primeras me entró por los ojos, he de reconocerlo. Mi fascinación por lo que era su estética que vimos en los primeros trailers me acompañó por las casi 30 horas que le he dedicado a esta aventura. El juego comienza con una introducción de unos 20 minutos algo áspera para mi gusto y que denota que la fórmula que llevan usando en los guiones desde Far Cry 3 ya parece algo desgastada. Nosotros jugaremos como Takar, un cazador que acaba perdido en una tierra desconocida después de sufrir una terrible emboscada. Por lo demás la historia es inexistente y lamentablemente a pesar de seguir como he mencionado una estructura narrativa muy parecida a la de Far Cry 3 y Far Cry 4, este juego no tiene un antagonista memorable. Asimismo la historia sí he de reconocer que tiene algunos aspectos creativos muy positivos que no hemos visto en juegos anteriores, como es la creación de un lenguaje ficticio que utilizan los personajes, ya que al ser cavernícola sería muy extraño que hablasen en inglés. Oros es el nombre del lugar que tenemos que explorar esta vez. El mapeado está completamente abierto desde el inicio del juego, al igual que en títulos anteriores de la saga Far Cry. Y Takar aprenderá de manera muy temprana a domesticar animales y a raíz de ahí seguiremos consiguiendo mejoras, que enriquezcan la forma de pelear de nuestro protagonista y sus diversas habilidades. Debido al arsenal tan limitado que tiene el juego, ya que aquí no tenemos rifles francotiradores, ni la típica AK, ni la ametralladora, ni nada de eso. Por lo tanto el uso de animales domesticados se convierte en algo crucial para avanzar en el juego. Los usos de estas nuevas entrañables mascotas van desde cosas tan sencillas como atacar a otros enemigos, hasta la de, por ejemplo, el búho, que se dedica a reconocer lo que es el terreno. Gran parte de la experiencia jugable de Far Cry, que me encantó del tercero y el cuarto, están presentes en Primal. Aunque esta vez no tenemos torres de radio. Y bueno, ahora que lo pienso no tendría mucho sentido en el año 10.000 a.C. tener torres de radio. Así que volvamos al análisis, después de esta pequeña tontería que acabo de decir. Las mecánicas, como digo, siguen siendo las mismas de la franquicia, solo que ahora le han encontrado sustitutos a diversas acciones que hacíamos antes, como es el caso del búho que mencionaba, que sustituirá a lo que son los prismáticos, ya que nos ayuda a reconocer el terreno y marcar enemigos. Las armas que tenemos a nuestra disposición son muy rudimentarias, como es lógico. Yo, por ejemplo, siempre usaba mucho el arco y las lanzas, siguiendo la estrategia de matar a los que me parecían más fuertes con el arco, antes de meterme ahí en plena batalla. Y los que quedaban por ahí, pues con las lanzas los iba empalando. La inmersión, en este caso, al igual que entregas anteriores, está muy conseguida. Y la verdad es que consigue tener su identidad en ese aspecto. Aunque uno de los puntos negativos que le he visto al desarrollo de este nuevo Far Cry, es que al carecer de vehículos, obviamente, tendremos que recorrer grandes tramos a pie, provocando que la fauna local nos ataque y tardemos quizás entre 10-15 minutos, en algunos casos, en llegar a los sitios muy lejanos, como pasaba también en Far Cry 2, que el respawn de los enemigos y la manera en la que aparecían, a veces, hacía que se volviera un poco complejo. En Far Cry 3 sí que es cierto que, aunque salían muchos enemigos por el entorno, sí que teníamos, digamos, los recursos para hacerle frente. Aquí parece como que estamos un poco más a merced de ellos. Aún así, también, para paliar esto, tendremos muchos lugares de viaje rápido, por lo que, más adelante, este problema no pasa a mayores. Dentro de las novedades del juego, también podremos reclutar a gente para nuestra tribu, así como mejorar los edificios del poblado. De esta manera, digamos que esta tribu ficticia nos proporcionará más recursos para mejorarnos tanto a nosotros como a nuestros animales. Y este aspecto me recordó mucho a Fallout 4, pero eso sí, en una escala menor de creación. Aunque aún así, me pareció, ya digo, un punto original y pasé muchas horas mejorando estos aspectos. El diseño de las misiones de Far Cry Primal es exactamente igual al de los juegos anteriores. Hay muy poca innovación en este punto. Por ejemplo, tenemos niveles donde tienes que localizar a personas o animales, otros en los que tenemos que defender a alguien de una oleada de enemigos, y los que menos me gustan porque me parecieron algo aburridos, que son los de ir a buscar algún elemento. No hay absolutamente nada de lo que he visto, ni de lo que se me ocurra, que sea nuevo o innovador en lo que es la estructura de las misiones de los juegos. Sigue siendo igual que los otros Far Cry. Es una pena porque el concepto prehistórico de Primal tenía mucho potencial y se podían crear mecánicas muy molonas que extendieran metafóricamente las salas creativas de los desarrolladores. Un ejemplo perfecto para definir esto es que hay una parte en la que llegamos a una tundra y la primera vez que visitamos esta zona hay un contador que nos indica que estamos a punto de congelarnos. Sin embargo, después de un par de misiones ya conseguimos los materiales para mejorar nuestra ropa y ese concepto que parece sacado de un juego de supervivencia como es el frío, que podría dar mucho juego en ciertos tramos de la historia, desaparece al hacernos esta nueva ropa y ya la aventura se vuelve más cómoda. Queda como algo anecdótico que podría haber tenido ahí su toque de supervivencia más molón. Aún así, Far Cry Primal es innegable que a nivel visual es precioso y funciona muy bien. En mi partida no he apreciado prácticamente errores técnicos que estropeen mi experiencia jugable. En ese sentido le doy un 10 a Ubisoft, ya digo un port bastante bueno, la versión de PlayStation 4 que es la que he jugado. Y también decir que Far Cry Primal tiene un mundo abierto, muy bien construido, pero no deja de hacernos sentir que es muy familiar en estructura al 3 y al 4. Sigue tratándose de un juego ambientado en el año 10.000 a.C. y se nota, pero sin embargo en muchos puntos como digo es idéntico a los otros. Por eso si te gusta la fórmula Far Cry y te apetece cambiar un poco de estética, no te va a defraudar. Veredicto. Far Cry Primal tiene una gran cantidad de momentos rompedores, como cuando cazas a un mamut a lomos de una de tus mascotas, pero el juego no llega a ser redondo porque tiene dos grandes frenos. Por primera vez en la saga su historia es bastante mala y en segundo lugar, y creo que es el más perjudicial para este título, es que aunque sea un mundo totalmente diferente, ya he empezado en mi caso a tener esa sensación repetitiva que sentía con los Assassin's Creed a partir del 2. Ahora, desde un punto de vista puramente técnico, el juego es sublime y el control muy sólido. Nota final 7,2 sobre 10. Y nada chicos, espero que os haya gustado el videoanálisis, no olvidéis seguirme por las redes sociales y suscribíos al canal y hasta la próxima. ¡Adiós!